8 años después de su asesinato, los autores intelectuales del crimen continúan impunes en el laberinto de la justicia oficial. La estructura criminal aún tiene la complicidad del Estado como refugio de olvido y perdón. Berta lideró la lucha por Honduras y desde los ríos y entre los árboles ha crecido la semilla donde los pueblos originarios cobran vida en memoria de esta mujer. Gracias por ver el video.